¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy toca mazo de histórico. Estoy trayendo un mazo de histórico por semana y mi plan va a ser un poco ese. Traer por semana un mazo de histórico, un mazo de explorer y luego el resto de días pues estándar y quizás pues un poquito de... ...cuatro días de estándar y el séptimo día pues podría ser noticias o algo de historia, alguna cosa de curiosidades... ...que solo traes de vez en cuando vídeos así que os gustan mucho del tema de curiosidades, anécdotas, historia de Magi... ...cosas por el estilo. Así que creo que estamos cogiendo un ritmo que me está gustando porque traemos un poquito de variedad... ...pero centrándonos en lo que más quiere la gente, que es estándar, pero sin olvidarnos de lo demás, ¿no? Entonces está bastante bien. Por eso hoy traemos mazo de histórico, un mazo que está pegando muy fuerte últimamente en histórico... ...y es una Icet Wizards, una Icet de hechiceros. ¿Por qué de hechiceros? Pues porque resulta que todas las criaturas que lleva son hechiceros... ...y porque llevamos una carta llamada Rayo del Hechicero que es el Relámpago. El Relámpago por un manar rojo hace tres puntos de daño a cualquier objetivo. Esa carta no está todavía en Magi Arena. Algún día la sacaran, puede ser. Mientras tanto nos tenemos que conformar con el Rayo del Hechicero que solamente Cuestro No Rojo... ...si controlas algún hechicero, que sería en nuestro caso Sabia de la Simetría, que está reajustada, ¿vale? Originalmente salió como un 0-2 que convertía la fuerza base de una criatura en 2... ...y está reajustada para histórico en un 3, esas dos valores que os estaba comentando. Mago Zahiridor de Almas, que es un excelente hechicero que crece según vas lanzando hechizos que no sean de criatura... ...que hace que los daños se conviertan en contadores menos uno menos uno para las otras criaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercer hechicero que llamamos es Arcanista de la Horda del Terror, que te permite rejugar tus hechizos desde el cementerio. Y ya está. Es un mazo de solo 12 criaturas. Así que en general, si la primera mano que robéis no tiene hechicero, haced Mulligan en busca de una primera criatura. Y ya la segunda, si no tiene hechiceros, no haría Mulligan a 5, solo por eso me quedaría con esa mano de 6 cartas y a rezar mucho, ¿no? Bueno, pues estos son los 12 hechiceros que lleva el mazo y cada uno pues con su utilidad. Esta carta, como digo, es alquimia, odiamos alquimia, bueno, es una carta alquímica, que le vamos a hacer, es lo que hay. También hay otra carta alquímica que lleva este mazo, esta sí que es de alquimia pura, la descarga estática. Además es una carta exclusivamente digital, no puede existir en Magic Físico. Básicamente es por 2, conjuro hace 3 a cualquier objetivo, pero la siguiente vez que se juega hace 4, la siguiente hace 5, la siguiente hace 6. Y tiene un pequeño combete, y es con el Arcanista. Si haces que el Arcanista tenga fuerza 2, vas a poder conseguir jugar desde el cementerio cartas de coste 2, como es la descargada estática. Entonces vas a hacer mucho más daño, ¿no? O sea, esto va a hacer 3 cuando lo lances, y luego 4 cuando lo lances desde el cementerio, y si robas otra más, pues ya 5 o 6 de daño, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que tenga más fuerza? Pues muy fácil, con la savia de la simetría. Con la savia de la simetría lanzas cualquier hechizo y esto ya tiene fuerza 3, le das base de fuerza 3, ¿no? Fuerza base 3, perdón. Vale, entonces ya os he dicho una chispa que es pura de alquimia, y savia de la simetría que está reajustada para alquimia y por tanto también para histórico. Son las dos únicas cartas alquímicas que hay, todo demás es ya histórico puro como el tradicional. De hecho, todas las cartas existían ya desde hace tiempo, ¿no? O sea, la única cosa así un poco peculiar, como os decía, es el reajuste de esto y la descarga estática. Vale, ¿qué lleva el mazo? Todo lo demás, múltiples chispas y hechizos baratos para llenarte la mano, para robar cartas, etcétera, etcétera. Vamos con ello, jugar con fuego, nuestro pequeño choquecito mejorado. El choque nuevo, el choque del siglo XXI, que tiene adivinar 1, una carta que también añadimos aquí al pack de chispas del mazo. El rayo de hechicero que ya hemos comentado, instantáneo que hace 3 cuando tienes un hechicero, al pack de chispitas. Y luego tenemos más dopadores para hacer más fuerte el arcanista o para dar prisa, porque tanto la carrera de Samut, que además de adivinar 1 y dar prisa también da más 2 más 1, y la carga temeraria, que por 1 rojo, conjuro, da más 3 más 0 y prisa. Dos cartas, digamos, para dopar y dar prisa a nuestras criaturas. Y luego ventaja de cartas. Ventaja de cartas con orientación de la mentora, que esta carta te va a permitir robar dos cartas y adivinar... Bueno, adivinar 1, robar carta, adivinar 1, robar carta, y cuenta como dos hechizos... Bueno, no cuenta como dos hechizos, cuenta como un hechizo y una copia de hechizo. Pero es que casualmente eso funciona con la savia de la simetría. Siempre que lances o copies un hechizo, por tanto funciona con esto, ¿de acuerdo? Es muy interesante como roba cartas, también la iteración expresiva, una de las mejores cartas roba cartas de los últimos años, que te va a dar un par de cartas, la idea sería ponerte en tu mano una carta cualquiera que vayas a jugar en un futuro y quitar otra carta y la que vas a jugar este turno, que sea una tierra. Es lo más habitual que se suele hacer. Y por último, un hechicero que me olvidé deciros. Llevamos un décimo tercer hechicero, que sería Balmor, que da más 1 más 0 y arrollar a todas tus criaturas cada vez que lanzas un instantáneo en conjuro. O sea que puede suponer un plus muy grande de fuerza, de daño y de todo esto. Por cierto, sí, de compañero, sí, sí, llevamos a Geganta, ¿por qué? Porque no llevarlo sería tontería. El mazo es así, ¿vale? Entonces, este compañero lo puedes llevar, pues lo llevas. Y no es rara la vez que lo acabas jugando, ¿eh? O sea, pocas partidas he jugado, habré jugado 20 partidas o 30 y lo he jugado dos o tres veces. O sea que no es tan raro, tan raro, ¿no? Él llegará a jugarlo. Bueno, el pack de tierras es el habitual rojo-azul. Casi todas las tierras ya son buenas, dobles, que entran enderezadas. La mayoría de ellas, como podéis ver, en la mayoría de los casos entran enderezadas. Tu Shokenzan y tu Otawara, las típicas cartas legendarias, las tierras legendarias de Kamikawa, que llevar una copia no te estorba demasiado. Un par de islas básicas, un par de, bueno, cinco montañas básicas que son necesarias por lo que sea. Las tierras básicas suelen ser importantes. Y luego un Cubildelosgo, que puede ser una win condition a largo plazo si la partida es a larga o no encuentras una respuesta o lo que sea. Te matan tus criaturas, pues bueno, tienes una win condition alternativa. Un mazo que he visto así decir, Bacalá, esto no hace nada, es aguachirre y todo lo que estoy viendo aquí, esto no vale para nada. Y luego lo juegas y dices, uy, si esto mata de tercer turno. De tercer turno no he conseguido matar ni una sola vez, pero sí de cuarto muy fácilmente. Y he conseguido pegar de nueve en el segundo turno y de dieciocho en el tercero, en partidas distintas. Por eso digo que es factible, puede llegar a ser factible matar en el tercer turno, incluso con la salida perfecta. En un mazo agresivo, cada criatura que juegas es una amenaza brutal para el rival. Y luego las chispas que lleva el mazo son de bastante daño y acaban rematando fácilmente. Vamos a jugar un par de partidas, ahora veréis, ahora jugamos un par de partidas y son un desastre y perdemos humillantemente. Pues puede ser, pero yo la verdad es que las partidas... Es el mazo con el que he llegado a diamante, pero muy fácilmente, manqueando, haciéndolo todo mal y llegas a mítico. Este mazo es una pasada, es una locura. La mano es muy buena, tiene todo lo que necesitas, un par de criaturas, hechizos de prisa, hechizos de daño y roba cartas. O sea, es una mano que es una pasada, una locura. Vale, vamos a quedarnosla. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema son los mazos que lleven demasiadas anticriaturas, generalmente los mazos negros. Pero fijaos, el rival lleva giganta y eso significa que posiblemente estemos ante un mirror match. Bien, el problema de estos emparejamientos, básicamente, podríamos decir, que son que ambos jugadores llevan muchísimo anticriaturas, muchísimo removal. Vamos a matar su primera criatura, él va a hacer lo mismo con la nuestra, ya os lo voy adelantando. Va a matarnos, está sabio de la simetría, casi seguro. Igual que yo he matado a su mago de acero de almas, porque al fin y al cabo estos mazos llevan muchas chispas. Y mi plan es el siguiente turno, arcanista, con carga temeraria y tirar el rayado del hechicero desde el cementerio. Oh, pues no tiene nada. Vale, falla, además no se copia porque no controla ni planeswalker ni clérigo. Uy, pues esta partida la hemos ganado, ya está ganada. Por cierto, priorizad el color rojo. El mazo lleva mucho más rojo que cualquier otro color. Os lo aviso, os lo voy diciendo. Es posible que se rinda el rival si no tiene nada mejor. Atacamos, jugamos cartas del cementerio, que va a ser el rayo del hechicero, y se lo tiramos a la cara. Lo he dicho, el rival se iba a rendir porque, fijaos, todavía no habíamos lanzado el rayo del hechicero, pero el rayo del hechicero significaba tres daños directos a su cara, a ver si podemos mirar el campo de batalla. Con lo cual se quedaría con doce y le daríamos fuerza base tres a esta savia. O sea, le quedarían doce de la chispa y pegaríamos de nueve. Se quedaría a tres de vida. Y como tenemos un montón de chispas en el mazo que hacen tres de daño, el siguiente turno haríamos iteración expresiva y casi seguro que encontramos la chispa para hacerle tres daños más y matarle. O sea, fijaos que este turno, el ataque, el daño total que íbamos a hacer este turno, iba a ser de doce de daño en el tercer turno. Es lo que decía, este mazo hace cosas de ese estilo, de doce, quince de daño en el tercer turno, es muy fácil que lo pueda hacer si el rival no te frena. A ver, hemos ganado porque hemos salido y porque el rival no nos ha podido matar en el segundo turno a la savia. Es raro que no nos haya matado a la savia, como os decía. Vamos a jugar en la segunda partida, pero las partidas suelen ser así, suelen ser auténticos relámpagos. O sea, pim, pam, en dos turnos se deciden. Y muchas veces las chispas hacen tanto daño que has conseguido hacer al principio seis, ocho, diez de daño y luego ya robas un par de chispas más y acabas matando al rival. La descarga de estática esa hace muchísimo daño, muchísimo, más de lo que parece. Ya digo, es que es un, habéis visto lo que ha hecho, ¿no? Es un mazo a mí sobre el papel, dije, no me parece la gran cosa, vamos a probarlo. Y cuando me lo pasó un buen amigo aquí del canal, que es muy buen jugador, siempre está top en Mítico, Tornatore, un saludo, por cierto, si estás viendo el vídeo, me lo pasó hace diez días o así el mazo y me dijo, mira, este es con lo que estoy yo rankeando y va como un cohet, estoy top 200 en Mítico del mundo y sé que es muy buen jugador, me fíe de él y lo estuve probando. Cuando lo empecé a probar, cuando él me lo pasó, nadie lo jugaba todavía. Y a los pocos días se ha popularizado y todo el mundo lo está jugando, ¿no? Esta mano es bastante mala. ¿Por qué? Porque todas las cartas son de coste dos, todas. O peor. Pero me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque salimos nosotros. Si saliese el rival seguramente habría hecho Mulligan. Pero bueno, salimos nosotros. Si no nos mata... Bueno, para empezar, tres y cuatro, siete y tres, diez. Tenemos diez daños ya en mano, sin más, o sea, sin hacer nada. Da igual la tierra que juguemos. Voy a jugar la montaña. Por no darle información adicional al rival. O sea, ya sé que es tontería, ¿no? Podría haber jugado primero esto, que da igual. Pero así puede pensar que tenemos un choque en mano, ¿no? Por cierto, otro Geganta. Buah. Está el metajuego plagado de estos mazos, os lo juro. Cuando empecé a jugarlo hace diez días, no lo jugaba nadie. Y cada día que ha ido pasando, lo he ido jugando más y más gente. Y es que ya es una cosa. Fijaos, dos partidas, dos veces el Mirror. Él y yo con el mismo mazo, ¿no? Vale. Aquí podríamos plantearnos directamente la opción de matar al mago Zahirador de almas. Pero no lo voy a hacer todavía. Vamos a meter el Arcanista de la Horda del Terror. Por si hubiese mucha suerte y no nos lo mata. Y si no nos lo mata, se la liamos, claro. Yo creo que está muerto, ¿vale? Porque tiene rayo de hechicero, ahí está. Y descargas de rayos múltiples, ¿no? Entonces, bueno. Pero quería dar un turno más de tiempo. A ver qué pasaba, ¿no? Vale. Yo diría que no nos merece la pena seguir sufriendo, recibiendo. Es que estoy pensando, ¿se lo matamos con esto? Se lo voy a matar con esto. Ya sé que es instantáneo y estos son conjuros. Pero esto nos cuesta tres de mana y vete a saber cuándo lo vamos a poder jugar. De momento en mana no tenemos ningún hechicero. Así que creo que es buena idea hacerlo pronto. Arcanista, que tenemos que matar sí o sí. Por tanto, no me voy a arriesgar a hacer la iteración expresiva. Vamos simplemente a repetir el proceso de antes. Y bueno, aquí lo que os decía. Uno de los problemas de este mazo, uno de los handicaps, es que te maten las criaturas. Y es justo lo que le hemos hecho nosotros a nuestro oponente. Le hemos matado tres criaturas. Él nos ha matado una, que es la única que teníamos. Claro, estamos en la misma situación realmente, ¿no? Se pone a gigante en mano, ¿veis? Ocurre muchísimas veces. Y de hecho, el siguiente turno, si juega la quinta tierra, nos lo juega. O nos empieza a atacar con los cubiles. Dadme un poquito de suerte con esto, por favor. No me lo puedo creer, tres tierras. Qué mal, ¿no? Vamos a ponernos en mano la Otawara. Vamos a devolver la Shokenzan y vamos a jugar tierra girada. Claro, espérate. Habría estado bien ponernos el gigante en mano, ¿verdad? Bueno, ya está hecho. Quizás en lugar de haber devuelto al mazo la Shokenzan, tendríamos que haber devuelto esta tierra que entraba girada y habernos puesto gigante en mano. Porque posiblemente él juega a gigante. Sí, ya me estoy arrepintiendo de lo que hemos hecho. Con esto me he cogido esta carta básicamente para devolverle el gigante a la mano si lo llega a jugar. Nuestro rival que roba una sola carta, afortunadamente. Así que no hay gigante a este turno, ¿vale? Un turno más de vida que tenemos de momento. Y bueno, a ver, si robásemos por ejemplo a un Arcanista, atacamos con prisa y tal, a lo mejor se la liamos al rival todavía, ¿eh? Balmor. Algo es algo. Balmor hace mucho daño. Voy a hacer la carrera de Samud, yo creo, por el adivinar y por hacer un poquito de daño. Es buena también, yo creo que nos la tenemos que quedar. Pensad que cuando tienes eso en mesa, pones contadores menos uno menos uno sobre las escrituras cuando les haces daño. Y entonces con este rayo del hechicero podríamos convertir en un 2-2 a su giganta si lo llega a jugar, ¿no? Este turno, por ejemplo. Vale, cuidadito con Balmor que puede dar muchísimo, puede hacer muchísimo daño en un solo turno, ¿verdad? Vale, ahora sí roba dos cartas con esta orientación de Lamentora. Esto solamente funciona cuando lanzas hechizo, ¿no? Cuando lanzas y cuando copias, así que solamente gana un más uno más cero, afortunadamente. Y arrollar, cuidadito con eso. Bueno, nos va a ganar porque ha robado muchas más cartas. En el fondo, esta partida va a ser para él, me parece, ¿verdad? Podemos hacer giganta y darle prisa. Que no sé hasta qué punto es buena idea. Damos tres más cero y prisa. Vale, ojo. Espera, ¿que somos letales nosotros? Si hacemos giganta y esto más, serían 5 y 3, 8 y 2, 10. Tenemos letal, ¿eh? Tenemos daño letal. El pega 12. Es que el rival tendría que haber tenido en cuenta esta posibilidad. Se ha equivocado. Se ha equivocado enormemente. Para hacer esto. O sea, yo no pensé que fuese a hacer eso. Tendría que haber guardado un bloqueador. Justo pegamos 10. Pues nada, al final, la suerte me ha favorecido en esta ocasión. El rival ha sido un poquito... Yo pensaba que esta partida estaba perdida, sinceramente. Pero ha sido demasiado valiente, demasiado echado para adelante. Y lo ha acabado pagando con esa jugada, ¿no? Además tendría que haberlo tenido en cuenta. Sabía que teníamos el giganta, que teníamos 5 tierras y que este mazo... De hecho, ya el turno anterior ya había gastado una de estas simplemente por hacer daño. Era de esperar que pudiese tener otra más de este estilo. Carga temeraria o carga de la Samut. O fijaos que teníamos un rayo del hechicero que acabamos de robar, que también es daño. Más esto. Con 10 de vida. Se la jugó muchísimo. Bueno, pues nada más. Un mazo, como veis, es una locura. Es una apisonadora. Si queréis llegar a Mítico rápidamente, os gusta Histórico y os gusta el mazo, recomendadísimo. Lo está jugando todo el mundo. Creo que habría que empezar ya a cambiar un poco el mazo. A adaptarlo al metajuego. Es decir, llevar más chispas para matar las criaturas del rival, para matar estos bichitos. Y llevar también alguna criatura más para que él no te mate todas tus criaturas. Que es lo que ha pasado en esta partida. Que nos hemos matado mutuamente las criaturas y hemos tenido que andar jugando a los gigantas. Que ha sido un poco eso lo que ha pasado. Bueno, así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.